... El nombre mío es Antonio Peralta. ¿Cuál es la situación aquí de La Cañita? Cuidado aquí en Puerto Plata, lo más lindo. El sistema de Puerto Plata somos nosotros, los ciudadanos que somos culpables de toda esa basura que baja. No es el síndico, no es el gobierno, ni es nadie. Somos nosotros, los ciudadanos, que somos los culpables. ¿Por qué? Porque mejor para estar policiando, no hagamos lo que tenemos que hacer con la ciudad y la nuestra ciudad de Puerto Plata de la primera ciudad de América. ¿Tú entiendes que esto se debe al entaponamiento de la basura? Ya hay que canalizar los canales. Puerto Plata está dejando beneficios diarios, mucho dinero diario, los cruceros lo están viviendo, los cruceros pueden cooperar, el pueblo puede cooperar, todos vamos a cooperar porque Puerto Plata es nuestro.